Siendo aproximadamente las seis de la tarde de este martes en el asentamiento humano La Unión, se registró el hallazgo de un paquete que contenía un artefacto explosivo con sistema temporizador. La comunidad dio aviso a las autoridades que rápidamente hicieron presencia en el lugar para aislar la zona. Posteriormente, personal técnico de Antiexplosivos Sijín realizaron la verificación de dicho artefacto. Al interior de esta caja también se encontraban panfletos atribuidos al Frente Urbano Nacional del ELN. Personal de la Sijín, a través de mecanismo de disrupción, lograron desactivar el dispositivo temporizador mediante explosión controlada, sin causar daños colaterales a la comunidad aledaña.